Las madres de Escolapia, tenemos hoy una charla sobre la relación del Nuevo con el Antiguo Testamento y en particular sobre los Salmos. Ya habíamos terminado el Evangelio de Juan y nos queda un día que está en plena feria, pero que ellas están dispuestas a ceder la sala también, el día 30. Entonces yo creo que vamos a tener otra charla para terminar el curso, y como estamos en tiempos de pendejo, hablaremos sobre el Espíritu Santo, la venida del Espíritu. Los que no vayan, no estén a esa hora en la feria, bienvenidos todos. Y ya con eso ponemos fin al curso, porque después viene el Día del Corpus que juega y no se puede tener charla porque hay procesión y luego ya un día suelto ya no tiene sentido. A aquel día 30 acabamos este curso. La relación del Antiguo con el Nuevo Testamento es complicada. Al principio de la Iglesia hay grupos, existía lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento, el canon judío, más o menos que no, no coincidía exactamente con nuestro Antiguo Testamento, porque los judíos, por ejemplo, no admitían los libros de los Macabeos, por ejemplo, y algunos otros. Pero en fin, en bloque podemos decir que estaba allí, es lo que llamamos el Antiguo Testamento. Entonces, en las primitivas comunidades cristianas hay muchas tendencias, no existe una Iglesia primitiva, eso es una ilusión. Hay muchas tendencias distintas. Hay unas comunidades que son muy judaizantes, que ellas valoran mucho más el valor de la tradición que el valor de la novedad de Jesús. Entonces, para ellas es más importante la tradición antigua que lo que Jesús ha venido a traer. Entonces, para esa gente, el Nuevo Antiguo Testamento es un libro indiscutible, tiene una autoridad total, sin más. Digo también esto, porque para nosotros es un problema. A veces, en la misa, oímos trozos del Antiguo Testamento, que se queda uno un poco asombrado. Por ejemplo, aquello de Jefté y su hija, cuando quería sacrificar a la hija. Y luego se dice Palabra de Dios, y dice uno, caramba, las cosas que dice su Divina Maestra. La cosa no queda completamente clara. Hay episodios, por ejemplo, las matanzas, que Moisés hace en el campo por orden de Dios, después de la adoración del becerro, y le dice Dios, coge la espada y a tus incondicionales, y pasa de un lado a otro del campamento, degollando a todo el que haya adorado, claro, dice uno, caramba. Y luego Palabra de Dios, que Dios mande ese asesinato de masa, resulta difícil. Aquí tenemos un problema. No quiero hacer bromas sobre esto. Pero el problema existe porque nosotros, acostumbrados al Evangelio y a Jesús, no podemos comprender que eso sea una cosa de Dios. Entonces, como digo, al principio de la Iglesia hay comunidades judaizantes que esas aceptan y adoptan el Antiguo Testamento como todo inspirado y todo revelación divina. En cambio hay otras comunidades que no lo admiten en absoluto, que son los gnósticos. Uno son, pongo los extremos, en medio hay otras muchas tendencias, pero los dos extremos están los judaizantes, todo el Antiguo Testamento vale, a la letra, y en cambio vienen los gnósticos que dicen nada del Antiguo Testamento vale. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, en cambio el Dios que al cerebro de Jesús es un Dios bueno. Entonces esto organiza una enorme polémica. Y los padres ortodoxos, pues, no tienen la serenidad suficiente para ir distinguiendo. Y entonces, para combatir a los gnósticos que les parecía un peligro para la Iglesia, pues, afirman que el Antiguo Testamento son libros canónicos inspirados sin más examen. De manera que la polémica impidió la reflexión. Y claro, eso, pues, causó esta unión de lo que llamamos la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, como si fueran libros todos al mismo nivel, y todos inspirados por Dios, y todos igualmente válidos. Y eso no puede ser claro. Eso no es así, evidentemente. Para tener un criterio acerca de este punto, tenemos que consultar a los evangelistas, que me parece que son de fiar. Los tres evangelistas sin ópticos, Marco, Mateo y Lucas, tienen una escena donde definen precisamente la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y es la escena de la transfiguración del Señor. En esa escena aparece Jesús, transfigurado, con su rostro brillante, con las vestiduras, con el sol. Así es una representación, digamos, del estado definitivo del Hijo del Hombre. Es decir, de la divinización, o de la plena condición divina de Jesús. Y allí aparecen dos personajes, que se identifican como Moisés y Elías. Y decía, y estos estaban conversando con Jesús. Esta frase, que parece tan corriente, no tiene nada de corriente. Aquí está haciendo alusión, Marcos, y lo mismo, Mateo y Lucas, a un pasaje del Éxodo, capítulo 34, donde se decía que Moisés entraba en la tienda del encuentro, el tabernáculo, para conversar con Dios. Moisés. Y esto significaba que Dios le daba las instrucciones sobre lo que tenía que hacer. Conversar con Dios era recibir de Dios las instrucciones sobre lo que había que legislar o cómo había que comportarse. De manera que el evangelista toma esta frase, que es la única vez que aparece ese verbo, si la leo en griego, aplicado a Moisés en el Antiguo Testamento. Y allí, Marcos lo toma, para que se vea que la alusión es clara. De manera que, si antes Moisés recibía instrucciones de Dios, ahora Moisés y Elías reciben instrucciones de Jesús. Jesús toma el puesto de Dios y toman instrucciones de Jesús. O sea, fijaos, primero Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas, los dos, entre los dos juntos, representan todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Todo el Antiguo Testamento recibe instrucciones de Jesús, tiene que acomodarse a lo que Jesús le diga. Esto quiere decir, el Antiguo Testamento no tiene entidad ya propia, definitiva. Está en función de lo que Jesús diga, de lo que Jesús haga, de lo que Jesús viva. De manera que, hay que interpretar, no hay que interpretar la figura de Jesús en función de las categorías mesiánicas del Antiguo Testamento, no, no. Si no hay que interpretar el Antiguo Testamento en función de lo que aparece en Jesús. Todo lo que esté de acuerdo, o no se oponga a lo que Jesús hace, dice, la entrega, hasta la entrega de su vida, lo que no esté, lo que esté de acuerdo con eso, o no esté en contra, es admisible. Y todo lo que se oponga, o contradiga, esa realidad de Jesús, es desechable. Todo eso hay que quitarlo de mí. Aquí tenemos el primer criterio. Hay que leer el Antiguo Testamento a la luz de Jesús. Y todo lo que no pueda compaginarse con lo que Jesús ha enseñado y hecho, eso no se puede aceptar ya. Eso ya no vale como palabra de Dios. Ya no vale. Fijaos, que al final de la sesión de la transfiguración, donde aparece la nube, aquella, y sale la voz del Padre, y dice, este es mi Hijo amado, escuchando a Él. No dice escuchar también a Moisés y a Liano, no. Este es el que tiene algo que decir. Ya, la voz de Dios se pronuncia a través de Jesús. Ese es el Hijo. Los demás ya no tienen voz propia. Los demás son un recuerdo, una preparación, en la cual hay elementos válidos y elementos no válidos. Pero el único que tiene que hablar y decir ahora es el Hijo Jesús. Este es el principio, veis, que ponen los analistas sin óptica. Y esto es fundamental, porque además lo hacen a propósito, claro. Nos enseñan cómo tenemos que leer y utilizar el Antiguo Testamento. Ya no es una palabra fija, eterna, definitiva. No, no. Es todo relativo. Todo está relativizado por la figura de Jesús. Lo que vale, lo que concuerda con Jesús, vale, y lo que no concuerda con Jesús, no vale. Y no se puede considerar revelación divina. Esto sucede. Este Antiguo Testamento, naturalmente, es una colección de libros muy heterogéneos. En ellos hay, por ejemplo, pues, narraciones prehistóricas, por ejemplo, el diluvio, ¿no? Hay narraciones míticas, como el paraíso, hay crónicas muy precisas, como la sucesión de David, hay poemas, poesía, como los Salmos, o Job, o otros libros, hay novelas, por ejemplo, novelas edificantes, relatos de ficción, por ejemplo, Tobías, por ejemplo, Jonás, por ejemplo, Ester o Judit, son relatos de ficción para animar al pueblo en un momento de crisis o para abrir la mentalidad del pueblo. No son libros históricos, pero un escritor escribe una novelita, digamos, un relato para dar animo al pueblo. Hay de toda clase de escritos, eso es muy heterogéneo. Desde el punto de vista literario, muchos son magníficos, no hay duda de ninguna magnífica, son monumentos literarios de la Antigüedad. Y además, dentro de la historia de las religiones, son monumentos también de primera clase, son monumentos religiosos, pero no quiere decir que sean monumentos religiosos, bueno, quiere decir que sean cristianos, eso es otra cuestión. En una evolución de la humanidad, pues van sucediendo muchas cosas. Entonces hay ciertas manifestaciones divinas que los hombres captan de una manera o de otra. ¿Se pueden llamar libros inspirados? Hombre, pues ya vemos, por lo menos hay pasajes que no son inspirados, está claro, por lo menos eso. Pero, ¿qué significa la inspiración de un libro? ¿Qué significa eso? Que viene el Espíritu Santo en forma de paloma, se posa en el hombro del escritor y le va susurrando al oído lo que tiene que escribir. Eso sería infantil, ¿verdad? Eso no es así, no puede ser. La inspiración consiste solamente en... Son los hombres los que están inspirados, los hombres. Y inspirado significa que tienen cierta experiencia de Dios. y el que escribe desde su experiencia de Dios está inspirado. ¿Qué grado de inspiración tiene? Lo que valga su experiencia. Si esa persona tiene una gran experiencia de Dios, su escrito reflejará muy claramente, muy exactamente lo que es Dios. Si la persona tiene una mediocre experiencia de Dios, su escrito reflejará una imagen de Dios bastante pobre. Y esto es lo que pasa, claro. En el Antiguo Testamento son hombres que tienen cierta experiencia de Dios, cierta, pero... Y hay unos más y otros menos. Entonces, hay escrito, por ejemplo, un Isaías que tiene mucha más experiencia de Dios por lo que nosotros podríamos apreciar que el redactor del libro de las crónicas, por ejemplo, porque son unos anales que tienen una potencia inspirada mucho mayor. Sin embargo, en este punto, de manera que depende de la persona esa persona está condicionada. Ese que ha recibido la inspiración o el hombre inspirado, el hombre que tiene experiencia de Dios, esa experiencia de Dios muchas veces no es pura, está mezclada con otras cosas, está condicionada por una cultura. Entonces tenemos, por ejemplo, Israel es una nación sometida, es una nación vencida, es una nación subyugada. Entonces, el deseo de Israel es liberarse de ese yugo. salir, es el espíritu de revancha enorme que nace en ese pueblo, como de ordinario todos los pueblos oprimidos. Entonces, ese espíritu de revancha del pueblo se proyecta en Dios y se hace de Dios un Dios de revancha, un Dios de venganza, un Dios, digamos, que aplasta a los enemigos. Esto es falso, es la proyección humana en Dios de los deseos de un pueblo. Y esto pasa inconscientemente, no hay duda. Entonces viene el Dios de los ejércitos, el Dios que ordena la destrucción de las ciudades en la conquista de Palestina y que quemen todo, hombres, mujeres, niños, animales, todo se quema, que destruyan, que deshuellen, que esclavicen. ¿Esto puede ser el Dios nuestro? No. Es la proyección de aquellos escritores sobre Dios, la proyección del espíritu de revancha, de venganza, del deseo de superioridad de aquellos escritores en Dios. Es una proyección humana, es un Dios creado por los hombres, por lo menos deformado por los hombres. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Tenemos, por ejemplo, el espíritu de violencia, el Dios violento, que está emparentado con lo que acabamos de decir, el Dios violento, claro. Eso pertenece, ese concepto pertenece a los pueblos bárbaros, claro. En la humanidad primitiva, digamos, mucho antes de la historia, ¿quién era el que partía del bacalao? El que tuviera búsculos más potentes, ya está, ese es el que daba golpes y te echaba por tierra a los demás y el que mandaba era el más fuerte físicamente. ¿Y cómo se demuestra la fuerza? Pudiendo humillar al otro, pudiendo matar. El que mata es más fuerte, está claro. esta idea es la que está en muchos pasajes del Antiguo Testamento, que es todavía una cultura o incultura bárbara, bárbara. Por eso, por ejemplo, si tenemos una línea válida, evidentemente, que es la del Dios dador de vida, que es el Dios creador, Dios creador es el Dios dador de vida, esa es una línea magnífica, es un grandísimo descubrimiento de la cultura hebrea. Sin embargo, ese Dios, como es dador de vida, se opone a todo lo que sea su presión de la vida, a la esclavitud, a la opresión, por eso ese Dios se convierte en Dios liberador y libera al pueblo de la esclavitud de Egipto, porque es el Dios de la vida, él quiere la vida del pueblo. Pero sin embargo, eso, que es perfectamente asumible, la línea de la vida, sin embargo, se mezcla con la idea de la violencia. Y entonces, ese Dios que va a liberar para demostrar que es fuerte y que es más fuerte que Faraón, el rey de Egipto, entonces tiene que tener un panorama detrás, un trasfondo de cadáveres. Y entonces, para demostrar su fuerza, hace que el ángel exterminador mate a todos los primanes en todas las casas de Egipto. Así se demuestra que nuestro Dios es fuerte, ha matado a todos los primanes. Esto es bárbaro, completamente bárbaro. O sea, para exaltar la fuerza, se necesita, digamos, un campo de cadáveres. Entonces, es cuando se demuestra que uno es fuerza. Ahí se mezcla una cosa buena, que sería el Dios liberador, y una cosa mala, que sería el Dios violento, arbitrario, que es más fuerte que Faraón, desde luego, y más injusto que Faraón. ¿Veis cómo hay que distinguir? Esto pertenece a un estadio muy primitivo de la humanidad, muy primitivo. Y es eso, que la fuerza física es lo que vale y se demuestra la fuerza pudiendo dar muerte al enemigo. Claro, eso no es, eso no es, eso no es. Ahora leeremos, cuando pasemos a los Salmos, pasajes donde aparece la misma mentalidad. En los Salmos, nunca el salmista pide por la conversión de sus enemigos, nunca, que Dios los destroce, es lo único que le pide. Esto es inadmisible. Señor, que se conviertan, Señor, que comprendan, Señor, que se arrepientan, nunca, apláctalo, apláctalo, rompen los dientes en la boca. Esto no puede ser, este no es el Dios cristiano. Son figuras potentes, evidentemente, literariamente potentes, como son figuras potentes las de la tragedia griega, evidentemente. Que Cristo Ernestra asesine a Agamemón y que Oreste asesine a su madre son figuras potentísimas, pero eso no quiere decir que sean buenas ni que sean cristianas, son figuras literarias muy potentes. Pero eso no es, eso no es lo nuestro. De manera que tenemos eso. Esta, esta idea, lo que he expuesto de la explicación, hay otros muchos elementos que entran, no solamente el de la violencia, está el elemento del nacionalismo. Israel se considera un pueblo elegido por Dios. lo que, supongamos que Dios eligió a ese pueblo, de alguna manera lo hizo, pero ¿para qué lo elige? Para hacerlo un pueblo privilegiado por encima de los demás, o para hacerlo modelo en el que igual puedan verse los demás pueblos y corrijan sus injusticias. O sea, ¿es un privilegio la elección o es una misión? Evidentemente, según por lo menos Jesús, es una misión. Isaías había dicho, esta casa del templo será casa de oración para todas las naciones. Así, todos los pueblos tienen que venir aquí porque reconocen que el verdadero Dios está aquí debido a que la sociedad judía es una sociedad justa, armoniosa, mucho más justa que la de ella. O sea, que esa elección era para dar un ejemplo al resto de la humanidad y que el resto de la humanidad mejorase gracias al ejemplo que daba la sociedad judía. Eso fracasó. No, fracasó por completo. El templo se convirtió en una cura de bendición. De manera que esa elección era verdad, digamos, pero era una elección para una misión con la humanidad, no como un privilegio. Sin embargo, hay bastantes textos en el Deuteronomio y en otros libros donde aparece que es un privilegio, es el único pueblo que Dios quiere y los demás Dios los odia o los desprecia o los derrota. Bueno, no faltan, porque el Antiguo Estamento es un mosaico, no faltan pasajes donde se dice lo contrario, donde se dice que Dios ama a todos los pueblos, no faltan. Pero por eso hay que distinguir. Hay que distinguir. No todo vale. Ahora leeremos algún salmo que es realmente emocionante. A propósito es el salmo 86, si no me equivoco. Lo leeremos. Un salmo de universalidad y sin embargo al lado hay otros salmos que son de una exclusividad. Este nacionalismo exclusivista del sentido de superioridad, de privilegio, de desprecio, de lo demás, esto se infiltra en los escritos del Antiguo Testamento. Se infiltra porque el autor así lo siente. El autor tiene ese patriotismo nacionalista de superioridad y por lo tanto lo pone y entonces aparecen los textos donde Dios se proyecta sobre Dios. Dios ama a este pueblo y no quiere a los demás pueblos. Falso, falso, falso. Esto lo expresa San Juan en el Evangelio, en el primer capítulo primero, en el prólogo del Evangelio, cuando dice en el versículo 18, ya lo explicamos hace dos años, a Dios nadie lo ha visto nunca. Nadie lo ha visto. Solamente el Hijo único, el Dios, Dios, que es Dios, el que está en el seno de cara al Padre, Él ha sido la explicación. Claro, es tremendo el texto, tiene una radicalidad enorme. A Dios, o sea, antes de Jesús, nadie ha tenido una plena experiencia de Dios. Nadie. Ni Abraham, ni Moisés, ni Isaías, ni Ezequiel, ni nadie, nadie, nadie. Todas eran experiencias parciales, incompletas. La idea verdadera, plena de Dios, no existía en el Antiguo Testamento. A Dios, nadie lo ha visto nunca. El primero y el que nos lo explica de verdad es Jesús. Eso hay que saber. Es lo mismo que los otros han dicho en el episodio de la transfiguración. Y esto tenemos que tenerlo presente. Es decir, toda esta revelación que decimos del Antiguo Testamento, estos libros inspirados, ya hemos explicado que la inspiración puede ser de muy diverso género y cada una está muy condicionada, muy condicionada por el ambiente cultural y los prejuicios culturales del escritor. Todo eso no llega nunca a dar una idea verdadera de Dios. Total, una idea completa de Dios. Verdadera si hay puntos. En lo que dicen Dios, hay ideas verdaderas pero mezcladas con otras. No llegan a dar sobre todo ese amor total, incondicional de Dios. Fijaos como el Antiguo Testamento utiliza la categoría del castigo, como Dios castiga, tremendamente castiga. Y claro eso, que Dios amor es ese. Y castiga el pecado en los padres y en los hijos y hasta la cuarta generación. Eso es posible. En Dios rencoroso como es posible. Eso no puede ser. ¿Veis? Todo eso contradice absolutamente lo que vemos en eso. Por eso todas nuestras ideas de Dios tenemos que ponerlas en cuarentena todas y empezar a aprender de Jesús lo que es Dios porque viendo a Jesús sabemos lo que es Dios. Y si esas cosas son incompatibles con Jesús fuera, no sirve, falso. Equivocaciones de buena fe, de acuerdo, pero equivocaciones. Eso no refleja la realidad de Dios. Es decir, en el Antiguo Testamento hay podemos decir tres categorías de cosas, de cosas, de ideas. Una es lo permanente y lo permanente es el Dios dador de vida. Eso es. Que aparece desde la creación. Aunque notemos que nunca en los evangelios se llama Dios el creador. Nunca. Nunca. Porque Jesús ha sublimado el concepto de creador. el creador es el que da vida a las cosas, la vida propia de las cosas y al hombre. Pero en el Nuevo Testamento ya no es solo eso, es que Dios comunica su propia vida al hombre y entonces recibe el nombre de padre que es otra cosa. O sea, el nombre de padre subsume la idea del creador y la sublima. Porque ya Dios no comunica vida, comunica al hombre su propia vida. Por eso es padre. Pero esa línea es válida. Por lo tanto, la línea del éxodo prescindiendo de las adelencias que se le han puesto, de las barbaridades que se hicieron a propósito de aquel éxodo, de la crueldad y todo eso, eso hay que quitarlo. Pero la idea de un Dios que libera a un pueblo de la esclavitud, eso entra dentro del Dios dador de vida. Y toda la denuncia de los profetas que tienen contra la explotación y contra la injusticia y todo eso es válido. Es el Dios dador de vida. Siempre. Esa es la línea válida del Antiguo Testamento. Indiscutible. Indiscutible. Está la línea del reino de Dios. El reino de Dios, el reinado de Dios, esa se refería a Israel, nada más. De verdad que era una cosa muy incompleta. Los demás pueblos pues ya se la arreglarían por su cuenta. O si acaso vivirían a expensa de Israel o una dependencia de Israel. Eso no... Pero claro, eso era muy estrecho. Además que consistía sencillamente en un pueblo próspero justo sin más horizontes, sin un horizonte de vida futura por supuesto. Era una sociedad próspera. De hecho, la bendición en el Antiguo Testamento la bendición divina se concreta en dos cosas. Una es la subsistencia, es decir, abundancia de provisiones, fertilidad de la tierra y fertilidad del ganado. Que luego haya mucho que comer. Primera cosa, prosperidad material. Y luego, una descendencia abundante, que es la supervivencia de la especie. De manera que vida es para el individuo, la prosperidad para la especie en la fecundidad. Y ya está. Y ahí se termina la bendición divina. Claro, esto en el Nuevo Testamento es completamente insuficiente. Supongamos que eso existe, por supuesto, que hace falta las dos cosas. Que la gente viva bien o que la humanidad salga de la miseria, por supuesto, y que haya una continuidad de la especie. pero eso no basta. La bendición que es vida siempre, vida del individuo, vida de la especie, pero en el Nuevo Testamento la bendición es la vida de Dios, es el Espíritu que levanta al hombre a otra esfera y le promete no solamente esta vida, sino una vida futura. Una vida inmortal. ¿Veis que se queda muy corto todo esto? Toda la visión del Antiguo Testamento, muy corta. De manera, el Reino de Dios, claro, no se limitará a Israel, es un Reino Universal, porque Dios quiere a todos los pueblos, es la que esa misma idea tiene que ser completamente rota en sus fronteras, hay que romper todas las fronteras del Reino, ese va a abarcar a la humanidad entera, lo cual, todas esas concepciones del Reino para Israel y Dios quiere a Israel, que se queda estrecho, no puede, no puede, no podemos limitarnos a eso. Y está lleno el Antiguo Testamento de esas cosas. Hay profetas que protestan, por ejemplo, ya se dice que Dios amaba a toda la humanidad, bueno, muy bien, eso es un grito dentro de ese exclusivismo y hay otros, como he dicho, pero la tónica ordinaria es nosotros, nosotros y nosotros, esa es la realidad. Esto se puede ver, hay otra línea falsa, falsísima, malísima, en el Nuevo Testamento, que es la línea de lo puro y lo impuro, el Dios que, el Dios Santo que no tolera la impureza, o sea, es fatal, 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 el Dios exigente, el Dios susceptible, que se ofende por cualquier cosa y por cualquier cosa el hombre se encuentra alejado de Dios por cualquier acto, por cualquier, por la, el Dios que siente asco de su propia creación y las cosas más normales, como por ejemplo, el parto, la menstruación, o es, o es la, digamos, la relación sexual, o es tocar un caráver, todo eso, hacia el hombre impuro y la aleja de Dios. Y es ese Dios que ha creado todo eso y que le da asco de su propia creación, el Dios Santo que nos quiere, jamás exhorta a Jesús a ser santo, nunca. ¿Habéis notado eso? Nunca. Nunca. No es ser santo, jamás. recordaría el código de la santidad y el código de la santidad es el Dios discriminador, él quiere a los puros y puro significa estar siempre pendiente de observar los mil tabúes y las mil reglas que ellos han instituido, ¿no? Y el que no es puro lo aleja, él no lo quiere, un Dios discriminador total, no es el Dios que se acerca a los pecadores, que es Jesús que se acerca a la gente, a la mala gente, a aquellos recaudadores, a aquella gente de mala fama y se come con ellos y se sienta con ellos a la mesa, no, por Dios, eso es imposible. El leproso, excluido, marginado, porque es impuro, ¿no? La mujer que tenía flujos es impura, no se le puede tocar. Donde una mujer se siente mientras tiene el periodo, ese lugar queda impuro, cosas increíbles, ¿no? Increíbles, ¿no? es un Dios además susceptible por todo, ¿no? Por cualquier cosa se rompe la relación con él, por eso es la purificación continua que no llega nunca a ninguna parte, ¿no? No consigue, el hombre siente esa indignidad profunda, ese sentido de mancha, ese sentido de que no puede presentarse ante ese Dios purísimo, santo, ¿no? el Dios que aleja al hombre, eso va donde está, Jesús lo elimina de un trazo, cuando, por ejemplo, toca al leproso, toca al leproso, ¿verdad? La ley prohibía tocar a un leproso y prohibía a un leproso acercarse a nadie porque lo impurificaba, ¿no? Esa era la ley de Dios, Jesús toca al leproso, con eso dice esa ley no vale, Dios no discrimina, esa ley no es de Dios, Dios no discrimina a nadie, lo mismo deja que lo toque, la mujer con flujo de sangre que era impura, pues él deja que lo toque y no se le pone a que lo toque, o él toca un cadáver, por ejemplo, un niño de Jairo, el Jairo la toca, él la coge de la mano y eso era impuro, eso no se podía hacer, no admite en absoluto la distinción porque él pone otra cosa, es aquella distinción de lo puro, impuro por observar reglas y observar tabúes alimentarios y todo eso él lo elimina, dice no, nada de lo que entra de fuera en el hombre puede hacer profano al hombre, nada, puede hacer impuro al hombre, nada, lo que sale de dentro, eso es lo que lo hace impuro, y de dentro salen las malas ideas, eso es lo que hace impuro, nada de fuera, no hay que temer al mundo, no hay que temer al contacto con las otras personas, no hay que temer el uso de las cosas normales, no, no, el mundo es bueno porque Dios lo creó bueno, por lo tanto, el que puede hacer lo malo es el hombre mismo, el mundo suyo es bueno, con eso ha tirado abajo toda la cuestión de lo puro, lo impuro, bueno. De manera que tenemos, como decía antes, tenemos tres categorías de cosas en el Antiguo Testamento, lo permanente que es ese Dios valor de vida en todas sus ramificaciones, lo provisional, la ley, la ley como código moral, era necesaria esa ley para un pueblo gárbaro, cuando llega ya la plenitud de los tiempos, por así decir, esa ley ya queda superada, ya no, el hombre no puede estar sometido a una ley que dicta desde fuera, una ley, una heteronomía, yo hago lo que me dicen, lo que me mandan, lo que me... no, no, eso queda sustituido por el Espíritu, que es una sintonía interior con Dios, de la cual emana el modo de conducta, la ley era necesaria para una época para educar a un pueblo bárbaro, pero llega cuando es un pueblo infantil, cuando llega la edad adulta de la humanidad, ya no puede uno estar, estar, guiar la conducta por preceptos externos, eso ya se ha acabado, eso es solo el niño, el papá dice, mamá dice, no, es desde dentro la responsabilidad personal, que se basa en esa sintonía con Dios, que crea el Espíritu, por eso, ya no hay que obedecer a Dios, en el Nuevo Testamento, que era lo antiguo, obedecer, obedecer, hay que ser como él, estar en sintonía con él, y parecerse a él, esto es lo que tenemos que hacer, son cambios tremendamente fuertes, tremendamente fuertes, que tenemos que darnos cuenta, porque si no, la lectura de esos textos nos va llevando a una mentalidad anticuada, que no es el Nuevo Testamento, de una que lo transitorio está entre otras cosas, lo provisional, la ley y moral, por ejemplo, que quedan superadas, las instituciones judías, que quedan ya estrechas para una, el templo, la jerarquía, los sacerdocios, mediaciones, todo eso queda estrecho, eso es lo que llama Jesús, los odres viejos, que no pueden contener el vino nuevo, pues eso hay que desecharlo ya, las instituciones, el espíritu, qué sé yo, la, alguna, la alianza, la alianza, queda, o hay otra, otra cosa distinta, todo eso queda, era provisional, duró un tiempo y se acabó, y luego queda lo inadmisible, claro, que son las leyes discriminatorias, el nacionalismo exclusivista, la violencia, todo eso, inadmisible, eso hay que quitarlo de medio, y ahora para, como la, las madres querían, una aplicación especial del salterio, pues he escogido algunos salmos para que veamos, la riqueza del salterio es una conexión, por lo tanto, no son del mismo autor, aunque se atribuya a David, eso es una atribución, no todo es de David, naturalmente, hay muchos autores y hay salmos de muchas épocas también, y claro, los hay como pasa, como pasa en todo, son algunas poesías magníficas, inspiradas, profundas, y otras que son más superficiales, y otras, unas que tienen, digamos, un espíritu más cerca del Evangelio, y otras que están leísimas, absolutamente inadmisibles, encontramos de todo, bueno, por ejemplo, he seleccionado algunas, en el Salmo 34, y cito la numeración latina, la del Bediario, porque sabéis que la Hebrea va a un Salmo, va a un Salmo más adelante, sería el 35 en la Hebrea, Salmo 34, 1, 6, Pelea Señor, contra los que me atacan, guerrea contra los que me hacen guerra, empuña el escudo y la garga, levántate y ven en mi auxilio, blande la lanza y cierra el paso a los que me persiguen, di a mi alma, yo soy tu victoria, sufran una derrota vergonzosa a los que me persiguen a muerte, vuelvan la espalda con ignominio a los que traman mi daño, sean paja frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate, sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Qué bonito, ¿no? Claro, esto, esto, un cristiano, es precioso, como poesía, pero un cristiano no puede desear esto a sus enemigos, está claro, el Señor dice, amad a los vuestros enemigos, resad por los que os persiguen, claro, esto es incompatible, totalmente. Por ejemplo, en el Salmo 78, la cólera de Dios, Dios que castiga, un contexto que ya nosotros no podemos admitir, hasta cuándo, Señor, vas a estar siempre enojado, arderá como en el fuego tu cólera, derrama tu furor sobre los pueblos que no te reconocen, sobre los reyes que no invocan tu nombre, destruya a los demás pueblos, eso sí, derrama tu furor sobre... no podemos rezar esto, evidente. En cambio, tenemos aquí un Salmo 86, que hemos hablado del exclusivismo nacionalista, de la estrechez de mira, y este Salmo es todo lo contrario, es un suspiro de alivio en medio del solterio, cuando dice el Salmo, Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Es decir, toda la humanidad son los pueblos de alrededor, los enemigos ancestrales de Israel, sin embargo, Dios los considera como nacidos en Jerusalén, como ciudadanos suyos. Se dirá de ellos, uno por uno, todos han nacido en ella, el Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, éste ha nacido allí. Precioso. Una excepción, pero una maravilla, el Salmo. Precioso. Salmo 86. Salmo 86. Otro Salmo violento, el Salmo 103, por ejemplo. 108. Este es venganza personal, venganza personal. Es tremendo, la verdad. Dicen, Dios de mi alabanza, no estés callado, que una boca perversa y traicionera se abre contra mí. Me hablan con lengua mentirosa, me rodean con palabras de odio, me combaten sin motivo. En pago de mi amor me acosan, mientras yo rezo. Me devuelven mal por bien, odio por amor. Bonito, es bonito, ¿eh? La traducción es bonita también. Y ahora viene lo que pide el salmista a Dios ante esta situación. Nombra contra él un malvado, un acusador que esté a su derecha. Salga condenado del juicio, que su defensa no atine, que sus días sean breves y que su empleo lo ocupe otro, que sus hijos queden huérfanos y su mujer viuda. Que sus hijos mendiguen vagabundos y pidan limosna echados de sus ruinas, que el usurero se apodere de sus bienes, que extraños arrebaten sus sudores, que nadie le muestre clemencia y ninguno se compadezca de sus huérfanos, que su posteridad sea exterminada y en una generación se acabe su apellido, que el Señor recuerde las culpas de su padre y no borre los pecados de su madre, que el Señor los tenga siempre presentes y arranque de la tierra a su mamá. Es tremenda la maldición, tremenda, sigue todavía, sigue todavía. Porque no se acordó de obrar con clemencia, porque persiguió al pobre y desvalido y al atribulado para darle muerte, porque amó la maldición recaiga sobre él, no buscó la bendición, quede lejos de él, se vestía como un traje la maldición, que le empape como agua las entrañas, como aceite los tuétanos, sea un vestido que lo envuelva, un cinturón que lo ciña siempre, así pague el Señor a los que me acusan, a los que me calumnen. Esto es imposible, imposible. No he citado el Salmo 136, aquel de que destrocen a los niños contra las rocas, que es muy conocido. Pero este no es mejor. Este no es mejor. Otras veces, bueno, este, verdaderamente, como ejemplo de maldición, fijaos que en los antiguos salterios, salterios siríacos, caldeos, aquellos de oriente, había notas para el uso mágico de los salmos, que también se ha mostrado, pero, y decía, cuando quieras que muera tu enemigo, escribe este salmo en un papel y mételo en el poste de la casa, que al cabo de tres meses la habrá muerto. Aquí tenemos, por ejemplo, el horizonte, este es un salmo bonito, de prosperidad material, tranquilo, sereno, pero no tiene más horizonte que esta vida, claro, que también, digamos, se nos queda corto. Es el salmo 111. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Ya tenemos los mandatos, cosas externas que nosotros, para nosotros, no existen. Pero, su linaje será poderoso en la tierra, la misma descendencia, la descendencia del justo será bendita, en su casa habrá riquezas y abundancias, su caridad es constante, sin falta, en las tinieblas brilla como una luz, el que es justo, clemente y compasivo, dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos, el justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo, no dice que su vida será perpetuo, sin su recuerdo, nada más. No temerá las malas noticias, su corazón está firme en el Señor, su corazón está seguro, sin temor, hasta ver derrotados a sus enemigos, reparte limosna a los pobres, su caridad es constante, sin falta y alzará la frente con dignidad. Bueno, es una descripción de una persona próspera, buena, bondadosa y sacó, no hay horizonte, su descendencia y su memoria, no queda más, no queda más. O sea, es bonito, pero se nos queda corto, nosotros aspiramos a otra, otra dimensión de vida. Luego están ya los últimos salmos del Santerio, están otros, por ejemplo, lo del nacionalismo tremendo, el salmo segundo, por ejemplo, que es una, es un salmo para el día de la entronización de un rey. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su ungido, el ungido es el rey y luego en el futuro será el mesías. Rompamos sus coyuntas, sacudamos su yugo, eso es lo que dicen las naciones sometidas. El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos, luego les habla con ira, los espanta con su cólera, yo mismo he establecido a mi rey en Sion, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor, Él me dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, pídemelo, te daré en herencia a las naciones. En posesión los confines de la tierra, los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como un jarro de losa. Bueno, la hegemonía de Israel sobre el mundo entero para gobernarlo en virga férrea, viene de aquí la expresión. Ese truco. Los últimos salmos salterios son los más consoladores, los más, digamos, los salmos de alabanza, hay otros muchos también, el salmo que hay tantos, el salmo 102, un salmo tierno, por ejemplo, donde el salmo 103 es el salmo de la creación, muy bonito, una alabanza a Dios por la creación. Mira que yo lo que digo es que lo que hizo la iglesia en los primeros siglos no fue adoptar el salterio, no, no, lo que hizo fue escoger salmos para las fiestas o para las horas del día. Por ejemplo, Dios mío, Dios mío, a ti, desde la mañana yo te espero, te aguardo, este salmo 62 lo ha usado para el oficio de la mañana. O sea, mi oración como un sacrificio despertino pues lo he usado para el oficio de la tarde. y llega la ascensión o llega la pascua y escogen no salmos enteros muchas veces sino trozos de salmos que se adaptan a la fiesta. Pero nunca pensó en utilizar todo el salterio porque en el salterio hay cosas que no se pueden utilizar. ¿Quiénes fueron los que metieron el salterio entero como libro de oración? Los monjes. Los monjes tomaron el salterio como libro de oración. Y entonces, claro, era la oración monacal que después se convirtió en oración eclesiástica porque el oficio de las monjes se hizo oficio de los eclesiásticos en general. Se ve en el reviario romano pues ya era el salterio anterior en una semana y ya la base de la oración cristiana era el salterio que es una oración judía que no es cristiana que tiene elementos válidos y tiene muchos que no lo son como estamos viendo. Y claro, eso ha deformado porque es un lavado de cerebro. Fijado, por ejemplo, en el hecho de que esto se cantaba, se rezaba o se cantaba en latín y estaba siempre ánima mía, alma mía, alma mía, alma mía, alma mía, alma mía, lo cual causaba y alma mía es una falsa traducción porque alma mía significa yo mismo en hebreo, no significa otra cosa, yo mismo. De manera, dice mi alma al Señor, es digo yo al Señor, no es otra cosa, es una manera de decirlo. Y claro, aquella insistencia en el alma en la que se creaba un individualismo enorme y además un espiritualismo falso porque ya lo que importa es el alma, ¿no? Ha habido muchas declaraciones debidas no al salterio mismo sino a la traducción del salterio también. Y claro, los monjes ya vivían en una espiritualidad que no era cristiana. O por lo menos tenía los, se leía el evangelio, se leía muchas cosas, pero había ahí una mezcla que no estaba aclarada. Claro, si tú estás todo el día rezando salmos y esa es la base de tu oración, no puedes tener como base de la oración eso, no puedes tener. Hay que elegir, hay que saber elegir. Y entonces, como son libros, muchas veces son composiciones de alta poesía, es magnífico unos versos de salmos y poesía estupenda que nos sirve a nosotros porque esto es un repertorio de magníficos símbolos, pero no podemos elegirlo en norma de nuestra oración, eso no se puede hacerlo. El Salmo 102, Frank Lowe, Dice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvide sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Él sacia de bienes tus anhelos y como un águila se renueva tu juventud. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles, porque Él conoce nuestra masa y se acuerda de que somos barro. precioso, ¿no? Bonito. Tierno, tierno, tierno. Hay, hay, claro, hay un pequeño espíritu nacionalista en Moisés y tal, bueno, esto se puede saltar y se lo, pero hay aquí una experiencia religiosa fuerte, tierna, de un Dios cercano, de un Dios amoroso, compasivo. ¿Veis la mezcla del salterio? ¿Cómo no es uniforme? ¿O estoy cansando ya? Ya queda poco. Voy a leer un poco los salmos finales del salterio. Vamos a ver. Fijaos, por ejemplo, la idea de la mortalidad del hombre. Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Qué los hijos de Adán para que pienses en ellos? El hombre es igual que un soplo, sus días una sombra que pasa. Señor, inclina tu cielo y desciende, toca los montes y echarán humo, fulmina el rayo y dispersalos, dispara tus aetas y desbarátalos. Ya tenemos el enemigo, ya estamos. Pero fijaros lo primero, la idea, ¿qué es el hombre? ¿Qué merece el hombre? Claro, esto ya nosotros no podemos decirlo. El amor de Dios nos ha mostrado lo que vale el hombre. Ya no es un soplo que se disipa. Esto quiere decir después de la muerte ya no hay vida, se acabó la vida. Claro, no es lo nuestro, naturalmente. Un salmo muy bonito que todos conocemos, muy tierno también, es el salmo del pastor, el salmo veintiuno, o veintidós, me han dicho, el salmo veintidós señala mi pastor, nada me falta, un salmo consolador, bueno, tierno, muy bien, muy bien. Los salmos, los tres salmos finales del salterio, el salmo ciento cuarenta y cuatro, el Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones, el Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan, los ojos, los ojos de todos te están aguardando, tú les das la comida a su tiempo, abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente, el Dios bondad, el Dios amor. Entonces, está muy bien expresado, muy bonito, poéticamente digo, el Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones, cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente, satisface los deseos de sus fieles, escucha sus gritos y los salva, el Señor guarda a los que lo aman, pero destruye a los malvados. ya está, ya está, ya está el último toque, ya, ya vuelve. Fijaos, por ejemplo, el Salmo 149, que es de los grandes, son los laudes, los laudes son los tres últimos Salmos de los anteriores, 148, 49 y 50. pues, el Salmo 149 para terminar, el 148 es muy bonito, es una alabanza preciosa, el 129, cantar al Señor un cántico nuevo, qué bonito, hay varios Salmos que empiezan así, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su reino, nosotros transferimos esto, alabá su nombre con danzas, cantarle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes, esperemos, que los fieles festejen su gloria, y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas en los filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro, ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles, aleluya. ¿Veis la mezcla? ¿Veis la mezcla? La primera parte preciosa, ¿no? Y luego acaba en el desprecio y ya terminamos con el Salmo 150, que es muy bueno, aunque se limita al templo, pero en fin, ya nosotros lo entendemos, ¿no? que es el último Salmo de Laudes, empieza, aleluya, alabad al Señor en su templo, alabadlo en su fuerte firmamento, alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza, alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpas y cítaras, alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompas y flautas, alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes, todo ser que alienta, alabadle al Señor, aleluya, y aquí acabamos. Gracias.